Gloria a Dios Yo marcharé, yo marcharé Aunque vengan pruebas, luchas y tribulación Yo llegaré, yo llegaré Yo te respeto, Satanás, en el nombre de Jesús Porque no tienes pa' de ti jugar conmigo Yo te respeto, Satanás, en el nombre de Jesús Porque no tienes pa' de ti jugar conmigo ¡Aleluya! ¡Alao a Dios! ¡Aleluya, Cristo vive! ¡Sí, sí, sí! ¡Repréndelo! ¡Tú tienes autoridad! ¡Aleluya, Dios! Aunque el enemigo se levante contra mí Yo marcharé, yo marcharé Aunque vengan pruebas, luchas y tribulación Yo llegaré, yo llegaré Yo te respeto, Satanás, en el nombre de Jesús Porque no tienes pa' de ti jugar conmigo Yo te respeto, Satanás, en el nombre de Jesús Porque no tienes pa' de ti jugar conmigo ¡Ajá! ¡Sí! ¡Al santo! ¡Alao a Dios! ¡Aleluya! ¡Alao al rey! Yo marcharé, yo marcharé Yo marcharé, yo marcharé ¡Ay, tú marcharás! ¡Tú marcharás! ¡Tú marcharás! ¡Tú marcharás! Pero bate tu pan de mano ¡Alao a Dios que vive! Pero bate tu pan de mano ¡Alao a Dios que vive! Porque la vida te glorifica ¡Alao a Dios! ¡Alao a Dios que vive! 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 Mira, mira, mira Confusa lo que Dios ha entregado De lo que Dios ha muerto en tu mano ¡Aleluya! ¡Oh, santo! ¡Tú marcharás! ¡Oh, rey! ¡Tú marcharás! Y Salvador ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ay va, ay va, ay va, ay va, ay va, ay va Ay va el poder de Dios, ay va el poder de Dios Son como el río Diaboliva Río Diaboliva, río Diaboliva Río Diaboliva, río Diaboliva Ah mira, los santos te adoramos Te adoramos, te adoramos Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos Con la presencia de Dios y el Espíritu Santo Sírve, 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 sírve Espíritu Santo venga, comienza a llenar ahora Espíritu Santo venga, comienza a llenar ahora Ahora, 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 ahora Ah, mira, 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 ay Deja lo que te toque, ay, deja lo que te toque Pero deja lo que te toque Pero deja lo que te toque El Espíritu Santo venga, se está llenando Así, 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 así se alaba a Dios La cadena sepa, la cadena seca Todo lo que quieres perturbar tu vida Lo que no te deja alabar a Dios Ahora se va, 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 en el nombre de Jesús 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 se va Tiene poder Tiene poder Poder, poder Poder para vencer 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 Alaba a Dios con libertad, aleluya Con libertad Con libertad Con libertad, libertad, libertad Y sacaba Oh rey de gloria Oh santo, vía, va, saca y salaba Oh comienza a alabar el rey Levanta tu mano, oh santo Y dile yo estoy en victoria, señor Y aunque el enemigo se levante Oh, él levantará bandera Dios levantará bandera de victoria Aleluya Alaba a Dios Alaba al rey Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba al rey Ahí te está tocando Ahí te está llenando Ahí te está tocando Ahí te está llenando 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Levanta! ¡Toma el saquí! ¡Ay, salaba! ¡Oh, levanta tu mano! ¡Aleluya! ¡Cuando la levantamos usted! ¡Ay, saquí! ¡Revas la lava! ¡Oh, santo! ¡Toma el saquí! ¡Ay! ¡Aleluya! 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 ¡No se puede verla! ¡Ahí está! Ahí te está tocando Dale libertad Dale libertad Pero déjalo Déjalo Pero déjalo Que se mueva Si es un hombre Si es un hombre Si es un hombre Y es así Descindió Allí llegó Allí llegó Descindió Allí llegó Y te tocó Allí llegó Y te tocó Alza 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 Que vaya a mi en su nombre, que vaya a su nombre. ¡Aleluya! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Esa forma! ¡Esa forma que te oigan! ¡Esa forma que te oigan! Para la gloria de Dios, 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 levanta su manito arriba. La Biblia dice, oiga bien, lo que dice la palabra de Dios, oh santo, dice que hoy se levantaba su mano y se acantaraba, oh santo, y el pueblo de Dios prevalecía, pero cuando las manos se calzaban y se bajaban, el pueblo se debía derrotar, oh se caba y se quede, oh por muy grande que sea la prueba, por muy fuerte que sea la prueba, levanta tus manos en victoria, levanta tus manitos en victoria, oh señor, y se quede, quítame esa quinta, oh, y se quede, 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 oh, ¡Vamos a poder ahora! ¡Las y va a poder! ¡Vamos a poder ahora! 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 ¡Cierra los ojos ahora! ¡Cierra los ojos ahora! ¡Ahora! 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 ¡Cierra tus ojos hermanos y busca la bendición! ¡Pero cierra tus ojos hermanos! ¡Luzca la bendición! ¡Cierra tus ojos hermanos! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Cierra tus ojos hermanos y busca la bendición! ¡Levanta tu mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Levanta tu manito arriba! ¡Enseñame la historia! ¡Aleluya! Oh santo, esa va y salaba Ay santo, alaba el rey, alaba el rey Alaba el rey, alaba el rey, alaba el rey Cuando alabamos a Dios, aleluya Mira que los muros se caen Los muros se caen, las cadenas se rompen Oh santo, alaba esta va y salaba Ay santo, Espíritu de Dios Toma el control de este lugar Y pasea tu papá Ay santo, alaba el rey Paseate, a la va y salaba Ay santo, alaba el rey, alaba el rey Paseate, paseate Paseate, 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 paseate Ahí está, 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 ahí está Espíritu de Dios, comienza a bautizar ¿Tocar papá? Toca, 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 toca ¡Toca poder ahora, toca poder ahora! La Sirena nos recibe Recibe la bendición, recibe la bendición Recibe la bendición, recibe la bendición Recibe la bendición, recibe la bendición Recibe poder, 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 poder Ajá, mira, 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 ahí está el santo de lucha Mira, damos Dios, un santo con alegría Pero sobre todo con libertad Ay, santo, alaba al rey, con libertad, aleluya Oh, saba, que enteraba y salaba Alaba al rey, con libertad Con libertad, con libertad Con libertad, con libertad Con libertad, 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 libertad Ahí te está tocando, ahí te está llenando Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva con poder Que se mueva, ahí te está tocando, ahí te está llenando Ay, Dios santo, mi alma te alaba Oh, saba, que se alabanza Oh, rey de gloria, espíritu santo y fuego Espíritu de Dios Llena, 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 llena Llena poder ahora, ay, llena poder ahora Ay, llena poder ahora, pero llena poder ahora Como el río de agua viva Que corren con el trocer Ay, como el río de agua viva Que corren con el trocer Ay, como el río de agua viva Que corren con el trocer Que corren con el trocer Béjalo que se mueva Béjalo que se mueva Béjalo que se mueva Siéntelo, aleluya Oh, santo, mi alma te alabanza Y alma te alaba, espíritu de Dios Llega este lugar con tu hermosa presencia papá ¡Oh si, que debes que cheque que hay más salamba! ¡Oh santo! Siéntelo, siéntelo Siéntelo más Más, 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 más ¡Más, más! Ay déjalo, 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 déjalo ¡Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo! ¡ somewhere! ¡Ay déjalo que se mueva! ¡Pero déjalo que se mueva! ¡Con libertad! ¡Victoria! 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 ¡Alaba, que haban!" ¡VEA, VOCUE REINA! en medio de esta alabanza, de la vida, y somos hoy, y somos gente de la alabanza, y somos hoy, y somos de la alabanza, y somos hoy, y somos de la alabanza. ¡Ay, te agarró! ¡Ay, te tocó! ¡Ay, te agarró, te agarró, te agarró! ¡Ay, deja lo que se mueva! 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 Mira, y esa va, ay, donde le vence, le vence, que, mira que cuando el rey llega, aleluya, oh, santo, la cadena se rompe, oh, señor, y además se va, y además se debe, y hay libertad para adorarte, señor, oh, se debe ser, y usted vence, y además se va, ay, alaba a Dios, alaba al rey, alaba a Dios, alaba al rey, alaba a Dios, alaba al rey, abre tu boca, abre tu boca, al santo, abre tu boca, exalta al rey, y dale gloria, y dale alabanza, y se vea, porque los pensamientos de Dios, para con nosotros son de bien, y no de mal, se va, y 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 se va Y sombra el mírito santo, y sombra el consolador, y sombra el mírito santo, y sombra el consolador. Ahora, 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 en el nombre de tu recibe, en el nombre de tu recibe. En el nombre de tu recibe, recibe el poder, 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 recibe el poder. Y a su nombre, 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 a su nombre. Aleluya, alaba al rey, Cristo vive, alabe a Dios, eres bueno, aleluya, alaba a ese Dios maravilloso que tenemos, a él sea la gloria y la honra, ven, bríndale fuerte el aplauso de su, nuestra hermana con nosotros, alabe a Dios, aleluya, que Dios les bendiga a todos. Aleluya, a ver, levante su manito arriba, alábale, gracias señor, alabe a Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro protocidio en la tribulación, aunque se traspase los montes a la mar, aunque la tierra tiemble tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, vamos a ver, nuestro protocidio, y aunque se traslade, aunque la tierra tiemble tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble tenemos que cantar. ¡No, no, 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 no pasará! El bien en una nube, todo ojo le verá, el bien en una nube, todo ojo le verá, que Luisierra pasará, ajá, que Luisierra pasará, que Luisierra pasará, no, no, no pasará, no, no, no pasará Comenzando, aleluya, aleluya, levante su manito arriba, 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 vamos a ver esas palmas para el Señor, alaba a Dios en esta noche con alegría, dile Señor, Tú eres mi amparo, tu eres mi fortaleza, Señor, oh Santo, que la tierra tiemble y yo te tengo que cantar, oh Santo, yo creo que te veré, aleluya, oh Santo, alaba al Rey, 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 El Espíritu Santo ven, comienza a llenar ahora Ahora, 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 ajá, mira, mira, mira Al Santo, mi alma te alaba Jesús Oh Santo, levanta tu manito arriba Y se va, ay, al Santo alaba Dios, aleluya Y se acaba, se alaba No dejes apagar el fuego, la presencia de Dios en tu vida No dejes alabar el fuego, aleluya Ajá, alaba que va que vive, alaba que va que reina Alaba que va que vive, alaba que va que reina Porque en la vida se glorifica, ajá Ay, en la vida se glorifica Yo quiero escuchar esa forma esta noche Con fuerza para Dios Alaba a Dios con alegría, aleluya Dale gracias al Señor Porque esta cabanza, alabanza No tú le puedes alabar con libertad Pero báte tu palma ahora Báte tu palma ahora Báte tu palma ahora Báte tu palma ahora Bátela, 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 bátela Báte, bátela, 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 bá déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, 거xando la alanza, y la mansa en quinta, y allá va, alza baja en quinta, y allá va, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, con libertad, con libertad, y déjalo que se mueva, кон libertad, con libertad, pero déjalo que se mueva, ay santo espíritu de Dios, rompe cadenas, rompe la hot Meowla, Aleluya, y reval se a quedar, oh señor Sopa, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Recibe hermano, recibe, recibe la bendición, recibe hermano, recibe, recibe la bendición Recibe poder, recibe poder, recibe poder, recibe poder Recibe poder, así de poder Lecibe poder a ahora, lecibe poder a ahora y te agarró, te tocó, te agarró y te tocó, te tocó Te tocó el poder, le tocó el poder Y es un hombre Es de gloria que se escuche Silencio, es de gloria que se escuche Porque cuando le das la gloria Dios, aleluya La cadena se rompe Se caen, oh santo, aleluya Es el alabanza, alabanza, alabanza Que va a llegar Que ocurra el milagro en tu vida, aleluya Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va el poder de Dios Ahí va el poder de Dios Siéntalo, siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo, siéntalo Ajá, así, así, así Así se alabanió Así se alabanió Así se alabanió Con alegría, con mucho gozo Así se alabanió Con alegría, con mucho gozo Así se alabanió Recibe poder ahora Recibe poder ahora Recibe poder ahora Recibe poder ahora ¡Catherine, chínate, chínate, chínate-chínate! siéntelo y sé que la bolsa la bolsa Él es buen rey, él es buen rey, él es buen rey, él es buen rey Mira, 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 ajá, así, 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 así Ahí te está tocando, ahí te está llenando, ahí te está tocando, ahí te está llenando Él es lo que va, él es lo que va, él es lo que va, él es lo que va Eso significa que estamos en victoria, aleluya, estamos en victoria, en medio de la prueba, en victoria, de la prisión en victoria, del proceso en victoria, y ya va, oh santo de abasta cabal, abasta la baja, levanta tu mano arriba, 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 y esto significa, pero esto significa, pero esto significa que estamos en victoria, pero esto significa, estamos en victoria, y esto significa, y esto significa, Y si estamos en victoria, a Dios le llamo la gloria Y si estamos en victoria, a Dios le llamo la gloria Y Dios tu nombre, y Dios tu nombre Y Dios tu nombre, y Dios tu nombre Y Dios tu nombre, es tu nombre Gloria Aleluya, alabados al nombre de Jesús, alabia al Rey Ajá, sí, 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 las palmas arriba, 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 arriba Vamos a alabar a Dios con alegría Gracias Señor porque eres bueno Alaba a Dios, alaba a Dios Levantes tu manito arriba, arriba, arriba Dime Señor aquí vine a alabarte, aleluya Tu vives mi Dios Gracias Señor por tu presencia Porque sin ti ya no somos, aleluya En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Vamos a ver, vamos arriba, arriba Dígale, en mi corazón está Este fuego está encendido Y si está apagado, dígale Señor enciéndelo Enciéndelo, enciéndelo Quiero sentir tu presencia, enciéndelo Este fuego en mí, aleluya Alaba a Dios, aleluya Vive, vive, alaba al Rey Y en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Estarás tú del acto, vamos a las diez vírgenes Estarás tú del acto, vamos a las diez vírgenes Que a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él A la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Ay, pon aceite en mi lámpara, Señor Dígalo, pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Ay, pon aceite en mi lámpara, Señor Dígalo, ay, pon aceite en mi lámpara, Señor Lléngala, llénala Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Ay, pon aceite en mi lámpara, Señor Ajá, estarás tú del acto, dígalo Vamos a las diez vírgenes No se oye, estarás tú del acto, ajá Vamos a las diez vírgenes Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él A la medianoche me mandó, tengo el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Fueron con él, fueron con él Y fueron con él, y fueron con él, para la Nueva Jerusalén, para la Nueva Jerusalén Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y hasta aquí ya llegó, y hasta aquí ya llegó Y siente lo que va tocando, y siente lo que va llenando Pero siente lo que va tocando, y siente lo que va llenando Te está tocando, te está llenando del Espíritu de Dios Toca, 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 el que transforma tu vida El que hace algo especial en ti, aleluya, oh dale la bienvenida Si no lo has sentido, dile yo quiero, yo quiero Siga esa ama a ti, yo quiero, yo quiero, ay santo Sopla, 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 sopla Y se prefirizando, y se prefirizando, pero se prefirizando Yo quiero, yo quiero... Y se fran con Río de Agua Viva, así, 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 así Y a tu nombre, y a tu nombre, y a tu nombre, y a tu nombre Y de esas palmas, esas palmas, esas palmas que se oigan fuerte porque son para Dios Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos, cierra tus ojitos Vamos a pedir al Espíritu Santo que toque Vamos a pedir al Espíritu de Dios que bautice en esta mañana Porque la palabra dice que tu Espíritu será derramado sobre toda carne Aleluya, gozando, que avance que Siva, ay, Siva, ay, Espíritu de Dios, Señor Que ellos puedan tener un encuentro real contigo Que ellos puedan sentir tu presencia, papá Que ellos puedan saber lo que es el toque tuyo, papá Ese gozo, esa llenura, y Sava, ay, gozando, Espíritu de Dios Toca, 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 toca Bautice, que va bautiza, bautiza con tu poder Bautiza, que va bautiza, bautiza con tu poder Ahora, 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 ahora Recibe, hermano, recibe, recibe la bendición Recibe mano, recibe, recibe la bendición En el nombre Jesús recibe En el nombre Jesús recibe Recibe, recibe Rompe las cadenas, rompe las cadenas Rompe las cadenas, todo espíritu y funda Todo lo que quiera perturbar la vida ahora Los que les ven cantados Los demonios de esta la virtud Se va, se va, se va En el nombre de Jesús se va En el nombre de Jesús se va En el nombre de Jesús se va En el nombre de Jesucristo El que es sobre todo el hombre Delante del cual se doblará Toda rodilla que está arriba de los cielos Que está aquí en la tierra Y debajo de la tierra Estamos fuera Todo lo que quieras perturbar Oh Señor, glorifícate Muévete, muévete, muévete Toca aquí tu santo Toca aquí tu santo Toca poder de Dios Y toca, toca, toca Y llena, llena, llena Toca, 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 toca Toca, 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 toca Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Levanta tus maritos arriba, aleluya Arriba tus manos Mira señora Soy que te va Y sé que nadie avanza la balza Dile, ya está aquí Ay, dile, tócame, papá Dile, tócame Quiero saber qué es eso, señor Quiero sentirte Tócame, tócame Tócame, 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 tócame Recibo la bendición Recibo la bendición Recibe la bendición Recibe la bendición Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre Oh Santo Espíritu de Dios, llena Padre Aleluya Oh gracias por estar aquí, eres santo, santo, santo Santo eres Señor, recibe la alabanza Señor de tu pueblo De tu iglesia Señor, enciende el fuego, enciende el fuego 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 Así, 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 así Y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre Oh Santo Espíritu de Dios, llena Padre Aleluya Y a su nombre A su nombre Ajá, sí, 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 mira El día de que te costé, jalo yo El día de que te costé Había ciento veinte Buscando la promesa del Espíritu de Dios El día de que te costé Había ciento veinte Buscando la promesa del Espíritu de Dios Y de repente Y de un tiempo reció Y aquel aposento de su Espíritu se llenó Y de repente Y de un tiempo reció Y aquel aposento de su Espíritu se llenó Ajá Sí, 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 mira Te esperaba Dios Oh, santo mi alma Te alaba Jesús Tu Espíritu Señor Se hace presente, aleluya A la barri Ajá, la forma Arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Él vive, vive Este rey maravilloso, aleluya El día de que te costé Había ciento veinte Buscando la promesa del Espíritu de Dios El día de que te costé Había ciento veinte Buscando la promesa del Espíritu de Dios Y de repente Y de repente Y del tiempo reció Y aquel aposento de su Espíritu se llenó Y de repente Y del tiempo reció Y aquel aposento de su Espíritu se llenó Ay, se llenó, se llenó, desaspirí, tú se llenó, se llenó, se llenó, desaspirí, tú se llenó, se llenó, se llenó, desaspirí, tú se llenó, se llenó, se llenó, desaspirí, tú se llenó. pero bate tu parma en mano, alabate lo que vive, pero bate tu patamano, alabate lo que vive porque la vida se glorifica, el señor de la alabanza, 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 el señor de la alabanza. Espíritu de Dios, o santo, mi alma te adama, el alma te adama Dios, fin santo. China, 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 China Y rompe la cadena, pero rompe la cadena, pero rompe la cadena Y rompe la cadena, y rompe la cadena, y rompe la cadena Y rompe la cadena, y rompe la cadena Y la que la cadena se cae, esta noche la opresión se va Lo que se entulga tu vida, lo que no te deja orar Se va Dios te ha llamado Para hacerte libre, aleluya Para que le sirvas con libertad Y no con la madura, aleluya El Espíritu de Dios El Shabbat, el Shabbat Comienza, comienza a ir a romper la cadena A quitarla ahora Ahora Espíritu Santo Ahora Espíritu Santo Ahora Espíritu Santo Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, toca Me toca para poder ahora 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 Recibe el poder de Dios 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 Ahí está, ahí está Mira, 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 mira Este fuego, este fuego, este fuego Aleluya, lo que sientas en tu vida Ahora Oh Señor, tú eres el que levanta Dios, aleluya, tú eres el que haces papá, oh Señor, oh Rey de gloria, oh Rey de gloria, oh Rey de gloria, oh Rey de gloria, oh Rey de gloria. Comienza a llegar ahora, comienza a llegar ahora, comienza a llegar ahora, síntelo, 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 sí Ahora, 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 ahora Recibe mano, recibe, recibe la bendición Recibe mano, recibe, recibe la bendición Alaba a Dios con libertad que esta noche Cierra tus ojos, cierra tus ojitos Ay vida, levanta tu mano Oh Señor, la Biblia dice Que por ser levantado de sus manos, aleluya Cuando el pueblo iba a la batalla Tanto en el basado, ay, se acabó Levantaba sus manos, ay, se bajaba, ay Y cuando se cansaba en sus manos Allí estaba el hombre, allí estaba el hombre Ayudándole a levantar las manos, aleluya Y cuando levantaba las manos El pueblo prevalecía Oh Señor, ay, es aquí tu victoria Que no dejes que tu mano se canse Alaba que vaca vive Alaba que vaca reina Alaba que vaca vive Alaba que vaca reina Alaba que vaca vive Alaba que vaca reina Porque la vida se glorifica En medio de la alabanza En medio de la alabanza Así, 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 así Ahí va, 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 ahí va Míralo, ahí va Ahí va el Espíritu de Dios visitando tu casa Ahí está el Espíritu Santo visitando tu vida, aleluya Él está el Espíritu Santo visitando tu casa Esa vaquilla aquí, no tiene la bolsa, la bolsa Pues dice que reina, esa quima, esa quima Que alabanza, alabanza para ti mi rey Esa que va que vive, esa que va que reina Esa que va que vive, esa que va que reina Porque la vida se glorifica, en medio de la alabanza Porque la vida se glorifica, en medio de la alabanza Ahí está el señor, ahí está el señor Ahí está el señor, ahí está el señor Ahí está el señor Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca por el rey, toca por la hora Toca por el rey, toca por el rey Que corra para el trocer, que corra para el trocer Que corra para el trocer, que corra para el trocer Que corra para el trocer, que corra para el trocer Y déjalo que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva con poder Por libertad, por libertad Por libertad, libertad, libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad Y no se fue la tristeza Se fue el dolor Se fue la fricción, la preocupación Y se fue el tirame esa balanza Y se fue el tirame esa balanza Y se fue la enfermedad esa balanza Y se fue el tirame esa balanza Enciende el fuego, enciende el fuego Enciende el fuego, y enciende el fuego Papá, esta noche Enciende ese fuego, papá Esa leña de sentada Ahora, papá, santo Y se le va el sacramar Y se fue el tirame esa balanza El tirame esa balanza Y se fue el tirame esa balanza Y se me fue el tirame esa balanza Te garrón, te garrón, te garrón el poder Te garrón el poder Te garrón el poder Te garrón el poder Y a su nombre ¡A su nombre! A su nombre A su nombre ¿Quién es el que vive? Dios es bueno, Amen ¡Alleluja! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Levantes tu manito! ¡Alabale! ¡Ajá! ¡Alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Con alegría! La gloria de Jehová cayó en el Sinaía, que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaía, que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. ¡Ah! ¡Sí! ¡El monte temblaba porque Dios estaba ahí! ¡Dígalo! Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. El monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¡Vamos a ver, Iglesia! ¡Arriba! ¡Levanta su manito! ¡Alabale a Dios con gozo! ¡Alzando mi alma y alaba, Rey! ¡Tu vida vive! ¡Alzando aquí! ¡Aleluya! ¡Alma! ¡Alaba! ¡Mi alma y alaba! ¡Papá! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Dile Señor! ¡Tú estás aquí también esta noche! La gloria de Jehová cayó en el Sinaía, que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaía, que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaía, que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaía, que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¡Papá! 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 Araba que va que vive Araba que va que reinas Araba que va que le digas Araba que va que reinas Porque el Domito te gloriega AsIX! AsIX! AsIX se alamario AsIX se alamario Ay con alegría y con mucho gozo Ay con alegría y con mucho gozo mira asi se alamo Cierra tus ojitos, mira Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos Espíritu de Dios, Espíritu Santo O sea que vamos a seguir Mira, y no vas a dar más Necesitamos tu presencia Que no hay O sea que vamos a seguir No podemos, no podemos estar Sin tu presencia O sea que vamos a seguir Y no vas a dar más Y seguir a mi amor A la valrey A la valrey A la valrey A la valrey Chico, chico, chico Chico, chico, chico Mira, mira la espina Ya está bajando Ya llegó, ya llegó Mira, dale libertad Dale libertad Dale libertad Dale libertad Dale libertad Dale libertad fíjate lo que me toque fíjate lo que me toque fíjate lo que te toque fíjate que está tocando fíjate lo que le d장 prepárate prepárate, ay mira, mira, mira el Espíritu de Dios te visita en tu casa no sé qué nada más te crees, y se llama alza, el Espíritu Santo, toca toca, toca, toca toca, toca toca, toca, toca toca, toca, toca el poder de Dios toca el poder ahora toca el poder de Dios, toca el poder ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahí estamos de comer, de comer, de comer, de comer de comer, de comer, de comer ahora, ahora ahora, ahora recibe, mano, recibe recibe, mano, recibe recibe, recibe, recibe recibe, recibe, recibe recibe, recibe, recibe ay mira, mira, mira este no se puede detener al Espíritu Santo déjalo va a ver en esta noche, aleluya o yo sé que no voy que debe estar mamá esta casada amaz recibe, recibe, recibe El Espíritu Santo vende, comienza y en la hora El Espíritu Santo vende, comienza y en la hora Brin, 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 brin Ahí está tocando, ahí está llenando Ahí está tocando, ahí está llenando Y le está tocando, le está llenando El Espíritu le está tocando, le está tocando Le está llenando, el Espíritu le está tocando Y es tu nombre, y es tu nombre No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Alá, alá, hasta aquí no voy, va a conseguirte la bendición de tu corazón, pero si me alabas, alávale. Alávale, alávale, alávale. ... Deja tu nombre Deja tu nombre Deja que se mueva Deja que se mueva Deja la procedures Déjalo D Ob Pros lo de Déjalo, 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 déjalo que se mueva Con poder, con poder, con poder, con poder Poder, 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 poder No importa donde tú estés en este momento Lo que te encuentres, ahí te va a tocar el Espíritu Santo Ahí vas a sentir el fuego de Dios Ahí lo vas a sentir Y las cadenas se van a romper Y los humos se van a caer Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora En el nombre de Jesucristo Se caen ahora las cadenas, las ataduras Lo que te oprime Lo que no te deja, alabar a Dios Se va, se va, se va 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 Ahora, ni de papá Hoy saca la balsa Aquí estoy, hoy estamos aquí Ni de aquí estoy Hoy se quita mamá y sanaba Ni de aquí estoy preparado Hoy se quita para recibirte Ay, se quita mamá y sanaba Ay, recibe, recibe Recibe poder Recibe poder Ahora, recibe poder Ahora, recibe poder Poder, 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 poder Aleluya Ay, Shakina, baixa Laiva, quiza Alaba al rey Aleluya Oh, santo Irrama baixa Oh, fuerte ese aplauso al señor Al que vive por los siglos Fuerte Oh, gracias señor por tu presencia Alaba a Dios Alaba a Dios porque él es bueno Amén Ajá Sí Alaba a Dios Gloria a Dios Aleluya Cuando los santos marchen ya Hacia la patria se vendrán Seguro estoy Que ahí estaré Cuando los santos marchen ya Dígalo Cuando los santos marchen ya Hacia la patria se vendrán Seguro estoy Que ahí estaré Cuando los santos marchen ya Yo vi en visión a mi señor hermoso Te siento gozo en mi corazón Yo vi en visión a mi señor hermoso Te siento gozo en mi corazón Ven a mi alma de tu poder glorioso Para vivir en tu angélica mansión Ven a mi alma de tu poder glorioso Para vivir en tu angélica mansión Pero bate tu palma en mano Alaba a Dios En el amor de tu poder glorioso Pero bate tu palma en tu angélica Pantala Y después Y en tu angélica Y en tu angélica Y en tu angélica Y en tu angélica Así, así, así Y así, así Así, así Y así, así Y como le alabas Y como le cantas Con muchos cales Y como le alabas Y como le cantas Pongan alegría, pongan alegría, pongan alegría que es para Dios Haz un hombre, haz un hombre, haz un hombre Vamos a levantar nuestras manitos arriba, aleluya Arriba, 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 arriba es alabanza para el rey Arriba es alabanza para Dios Esto significa que estamos en victoria, 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 victoria Y esto significa que estamos en victoria Y si estamos en victoria, adiós le damos la gloria Y si estamos en victoria, adiós le damos la gloria ¡Gloria! 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 �éalo,�íalo, de aquí tu salto toque, de aquí tu salto llena Pero deja lo que se mueva Pero deja lo que se mueva Espíritu de Dios, visita este lugar Espíritu de Dios, visita este lugar Espíritu de Dios, visita este lugar Comienza a bautizar Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Recibe hermano, recibe Recibe la bendición Recibe hermano, recibe Amor, recibe la bendición Recibe poder Recibe poder Recibe poder Recibe poder Poder, 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 poder Poder, poder, poder Río y agua viva, aleluya Deja lo que se mueva Alaba a Dios, aleluya Con alegría, con gozo Oh, Señor Oh, Señor Aleluya Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo Descendió El día de Pentecostés Hablaba nueva lengua Estaba lleno de la presencia de Dios Oh, Santo Alaba, 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 alaba Alaba ese Dios hermoso Todos estamos juntos Todos alababan a Dios Oh, Señor Alaba, alaba, alaba Alaba que Baca vive Alaba que Baca reina Alaba que Baca vive Alaba que Baca reina Alaba que Baca vive Alaba que Baca reina En medio de la alabanza En medio de la alabanza Ahí está el Señor 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 Aleluya Alaba a Dios con alegría Siente su presencia Siente su presencia Aleluya Por Dios rompe cadenas Rompe atadura papá Quita lo que quieras Deturbar la bendición Oh Shabbat Ay sáqueme Oh Espíritu Santo Siente el fuego Señor De esta ofrenda Aleluya Oh Shabbat Ay se quede Por la alabanza Oh Señor Siente el fuego 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 Juego 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 de luz ahora Juego de luz ahora Juego de luz ahora Juego de luz ahora Consumió la leña Consumió el becerro Consumió la leña Consumió el becerro Recibe la bendición 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 ¡Viva! 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 ¡Viva el poder de mío! 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 Ahora, ahora, déjalo, déjalo, déjalo Ay, déjalo que se mueva, pero déjalo que se mueva Pero déjalo que se mueva, pero déjalo que se mueva Pero déjalo que se mueva, pero déjalo que se mueva A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre Alave Dios, aleluya, Cristo vive, amén Vamos a alabar al Señor esta noche con alegría Cierra sus ojitos, amén Ajá, sí, aleluya Arriba, arriba, levante sus manitos Vamos a alabar a Dios porque Él vive para siempre Levante su mano Con alegría que es para Dios Esas palmas que se oigan Vamos a ver iglesia Arriba Santo eres Señor Gracias te damos Rey Por ser tan bueno mi Dios En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive Con Jesús en el hogar En el hogar, en el hogar, en el hogar Dígalo Sí, 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 que se oiga En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar Gracias Señor por habernos traído aquí Gracias Señor por habernos traído aquí Gracias Señor por habernos traído aquí Queremos alaberte en el fin y en verdad Dígalo Gracias Señor por habernos traído aquí Sí, sí, que se oiga Gracias Señor por habernos traído aquí Queremos alaberte en el fin y en verdad Queremos alaberte en el fin y en verdad Y en espíritu y en verdad Los vamos alabar En espíritu y en verdad Los vamos alabar Pero bátenme pa' mi mano Pero bátenme pa' mi mano Lábales, 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 lábales Flábales, lábales, lábales Pero bátenme pa' mi mano Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte que es para Dios Más 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 fuerte que es para Dios Ajá Mira que se oiga, que se oiga Dale gracias a este rey maravilloso ¡Aleluya! Dile Señor, gracias papá, gracias, gracias, gracias Señor, vos por traerme, aleluya. ¡Alaba a Dios que vive! ¡Alaba a Dios que reina! ¡Alaba a Dios que vive! ¡Alaba a Dios que reina! Porque la vida se glorifica en medio de la alabanza, porque la vida se glorifica en medio de la alabanza. Y a su nombre. El Espíritu de Dios, descendió. Siente lo que va tocando, te está llenando. el espíritu de adiós el espíritu de adiós y pero ¡DCome! Pero deja lo que te toque ¡Ay deja lo que te toque! ¡Ay deja lo que te llene! Sports IntroducKS Prepárate Prepárate Y el Espíritu Santo llena mi vida Ay, sabón Y se ve y se ve No voy a más alabanza a tu nombre, Señor Llena mi vida, sabón, tía Sup, 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 sup Sup, Espíritu Santo, sup, sup, sup Sup, Espíritu Santo, sup, 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 sup Ay, sup, Espíritu Santo, sup, sup, sup Sup, 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 sup Ay, sabón, ríos de agua viva Ay, sabón, ríos de agua viva Ríos de agua viva Son 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 ríos de agua viva Déjalo que se mueva Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Con poder Dale libertad al Espíritu de Dios Dale libertad al Espíritu Santo ¡Gracias por ver el video! y y y y y y y jesús recibe recibe déjalo que se mueva déjalo que se mueva déjalo que se mueva a su nombre a su nombre a su nombre levanta tu manito arriba aleluya levanta tus manos arriba cierra tus ojitos esta noche y el Espíritu Santo yo te quiero sentir yo te quiero sentir secar en mi vida oh a mi me puedo a mi me puedo secar tu eres la ofrenda para Dios en esta noche tu alabanza es la ofrenda ay se que ay se que ay se que ay se que ay se alabanza es tu alabanza es ofrenda para el rey ay se que 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 Wuego 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 toco todero morá como el río de Novo Evio que corre por esto ser 3 Siéntelo Señor, descienda tu nube, Señor Sopla, 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 sopla Quita el sábaje, quita la maíz, seque el sábado Quita todo lo que quieras perturbar Sopla, 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 sopla A viva el fuego, a viva el fuego 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 Fuego, 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 fuego Ahí está, ponerme Dios Ahí está, ponerme Dios Ahí está, ahí está Déjalo, déjalo, déjalo ay deja lo que se mojema a su nombre a su nombre a su nombre vamos a ver vamos a escuchar la iglesia diciendo esa gloria a Dios vamos a decir esa gloria a Dios con fuerza cuando decimos su nombre y tú dices gloria a Dios y como va las cadenas se rompen lo que perturba tu vida se va es algo más grande es algo más poderoso que todo lo que pueda rodearte y se va y se cree y se va y es la gloria de Dios y a su nombre y a su nombre y a su nombre y a su aviso se caen las cadenas se caen se caen lo que perturba se va la aflicción la tristeza se va la preocupación se va ahora es la gloria y a su nombre 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 Aleluya, fuerte ese aplauso al Señor Arriba esas palmas Vamos a ver Alabe Dios que ríe para siempre, con alegría Aleluya, gracias Señor Tú eres mi abogado, papá Te alabamos, aleluya Arriba esa mano Ajá Yo tengo un abogado que me detiene Él nunca está ocupado, siempre me atiende Él no ha perdido un pleito, juró los ganas Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama Vamos a ver, aleluya Ajá Vamos a ver los que tienen ese abogado Levanten su manito arriba Con alegría Mírate para Dios Aleluya Sí, sí Ajá, alabo Dios Ay, yo tengo un abogado que me detiene Él nunca está ocupado, siempre me atiende Él no ha perdido un pleito, jugó los ganas Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama Jesús se llama Jesús se llama Jesús se llama ¡Ay! ¡Ay! Jesús se llama Aleluya De esa forma De esa forma Déjalo que se dé por ti, aleluya Sí, sí, sí Así, así, así Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Alamando a Dios Alamando a Dios Alamando a Dios Alamando a Dios Vamos a ver, iglesia Alamando a Dios con alegría Mira que él vive, vive, vive Al santo, ya lo vamos Alaba que va a que vive Alaba que va a que reina Alaba que va a que vive Alaba que va a que reina Porque la vida se glorifica La vida se glorifica Pero la vida se glorifica Mira, mira Alaba que va a que reina Abre tu boca, abre tu boca Vamos a ver los hermanitos que están en el chat Alaba, alaba, alaba Dios Abre su boca, abra su boca Abre tu boca hermano Alaba Dios con alegría 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 Ponle las manos de ese abogado, aleluya Él nunca está ocupado ¿Y sabes lo más hermoso? No te cobra Alaba que va a que vive Alaba que va a que reina Alaba que va a que vive Alaba que va a que reina Porque en la vida se glorifica 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 Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Vamos a ver, yo quiero escuchar a la iglesia esta noche Esa es gloria a Dios con fuerza La Biblia dice que cuando los muros de Jericó cayeron El pueblo alababa a Dios Yo me imagino que decían aleluya Yo me imagino que decían gloria a Dios Así que si queremos que los muros caigan Usted dice a su nombre Gloria 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 Alaba Dios Él vive para